Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Vamos rápido a tirarnos a salvar a la princesa Zelda, después de haber vencido a Igvalgia. Entiendo que en el fondo habrá un... Un maravilloso Ganondorf fantasma esperándonos. Abismo de la montaña de la muerte. Nos asamos aquí de calor. ¿Y yo aquí que tengo que descender hasta el mismo infierno o qué? ¿Dónde tengo que caer? Entiendo que tengo que caer aquí. Vamos a caer aquí. Y nos vamos a activar esto a la raíz de Inmonus y Omusis. Vale, omitimos esto. Vale, se nos abre un trocito de mapa lleno de... De zona llena de lava. ¿No me curas? Podrías curarme un poquito. Perdón. Tengo que hablar con él. Yo nos iba a decir que veríamos algo así bajo la montaña de la muerte. Ahora que me fijo, hay un goro montones de rocas rojas por aquí. ¿Crees que la princesa Zelda podría estar en un goro lugar donde hay tantos rocomuslos? Yo te busco, yo te busco, men. Ha vuelto a pasar. ¿Tú también has oído la voz, verdad, Link? Sí, trataba de decir algo. Vamos a ver, creo que venía de por allí. Sí, efectivamente venía de por allí. ¿Estará relacionada con Zelda? Vamos allí cuanto antes. ¿Podemos romper esto? Sí, podemos romper esto. No, eso no. Uh, cuántos poes, qué llamativos. ¿Cuántos poes que me llaman para que sean recogidos por mí? ¿Esos son bichos? Son bichos. Efectivamente, estamos hablando de que hay bichos aquí. ¿Estás bien? ¡Oh, qué bien! ¡Que te ayudo! Oye, pues si te ayuda es un... Una safada. ¿Qué quieres que te diga? Eso sí, me acabo de cagar en todo lo cagable. Vamos a recoger esto, que necesito unos cuantos millones de poes. No, necesito 25 más. Creo que eran 25 más para la prenda. ¿No le he dado nada? ¿Qué burro soy, no? ¿Cómo se ha olvidado? ¿Qué guap إلى nunca? ¡Qué guap! ¿Tú lo hacían, no? ¿En Belém? No, no, no. ¿Qué guap sé? ¡Ay! A ver, ¿dónde le eches está esto? Demasiadas flechas, ¿no? Lo estoy viendo por aquí. Tío, me cago en todo lo cagable. ¿Dónde está el pesado este? Vale. Me cago en la mar. Vamos a coger... ...una de estas, por ejemplo. No, en la lava no me meto. ¿Hay otro más volador? Sí, hay otro más volador. Y todo lo... Yo venía aquí a por unos poes, ¿no? Que ya no sé ni dónde están. A todo esto. Pues por aquí, muy bonitos, muy ansioso yo. Faltan 10, ¿eh? Ahí hay solo dos. No vamos a ir aquí. Pero bueno, podemos dejar esto... ...medianamente iluminado. No parece que haya nada que nos pueda atacar ni molestar. Vamos a coger estos dos rápidamente. Manche. Ahí arriba hay bichos. Así que nada. Vale, vámonos. Nos podemos teletransportar aquí. Y seguimos nuestra ruta. Joder, macho. Es que me cago en la mar. Salada. Pesadilla. Qué pesadilla es el mandito. La verdad. Vamos a ponernos el wifi en el móvil. Para no gastar datos, básicamente. Es necesario. Vamos a quitar la runa esta de aquí. De merde. Oye, está bastante lejitos, ¿eh? Y estamos cerca de donde hay una marca, ¿eh? Interesante situación. A ver, ¿me acompañas, amigo? Allá va. Vamos a romper esto. Vale. Vamos a intentar... No, fusionar es aquí. No, con esto... Bueno, me sirve igual, pero quería probar con el rocomusle. Va, añade dos. Nada. Del otro mundo. ¿Aquí te tenía que echar? No me acuerdo que tenía que echar. ¿Podría echar esto? ¿Depositamos aquí? ¿Y qué nos da? Ah, no me devuelve nada. Vale, me los devuelve. No problema. Tenía que meter cositas de estas, ¿no? Cogemos... Cogemos... ¿Y qué más? Vamos a... Tío, odio mi... Odio mi mando, te lo juro. ¿Puedes parar? Aquí. Paso. Paso porque... Me estoy desesperando. Tenemos que ir hacia ahí, ¿no? O sea, donde están los poes. Me diría que sí. No estos de aquí. Yo puedo... Coger... Esto... Y lanzarlo. Vale, pero no... Vale. Tiene que ser siempre fusionado con una flecha. Va, paso de ir a... Paso de ir ahí. Vamos a... Vamos a la historia. Y listo. Igual que... Este... Pinchejo de aquí. ¿Llegamos hasta él? Sí, pero va. Pasamos. Vale. Está aquí... Esta piedra... Que nos rompe... Nuestra flechita de luz. Tenía que haber comprado el trajecito de luz. O encontrar el trajecito de luz antes de venir aquí. Sé que hay un traje como que te ilumina o algo así. Tras. Siento que en algún momento nos van a pedir esta foto. Así que vamos a guardarla. Nada, en especial... Ahí. Uh, vamos a... Buen macho. Y si a estos les planto... Me explota directamente. No me lo puedo creer. Vamos a curarnos... Pero vamos... Vaya cagada que acabo de cometer. Vale. Vamos a abajo de todo. Que debe de estar la carne. No. No está la carne. Está la carne. Vale. Me llevo... Me tomo esto. La aturdidora. Ya veréis vosotros para qué quiero de esto. Ahora donde leches está. La... Flor luminosa está. Vamos a ver que la están peinando. No. ¿Me la he pasado? No. No me la he pasado. No me la he pasado. No, no, no Claro, estoy pensando yo que tengo el este de llamas a mi alrededor Un buen masacron se ha llevado, eh ¿A dónde te has ido de embestida, tío? ¿A dónde se ha ido? Lo que rompes, tío Aquí Este zoneano me tiene que servir para algo, ¿no? En algún momento lo descubriremos, supongo Porque tengo 170 Entonces yo creo que es bastante interesante, ¿no? No creo que sea solo para vender En algún momento creo que nos dijeron que era importante Pero no me... Entiendo que es para armas o cosas así Como me he dedicado a hacer santuarios Pues ese punto no me acuerdo Y no sé si nos han explicado en algún momento Lo de los fantasmas, tío Voy a coger estos restos de aquí Vamos a coger estos poes Aquí hay más, como dirían, el Mario más Rabbit Oscuridad Un poco copia, ¿eh? Del Mario más Rabbit esto La Oscuridad esta Vale, pedrusco enorme Mira, se me mueve solo Si es que... Es un crack link No necesito ni dirigirle Esa bolita de fuego Puedo... Puedo morir así Ah, tío Pues... ¿Qué arma vamos a coger? Pues esta de aquí De aquí estamos No, mierda, tío No te había visto Vale Se viene guardado Se viene algo tocho Estoy regastando muchas flechas Me parece a mí Vale, por aquí podemos pasar sin ningún miedo Vale Vamos a ponernos estos de aquí Para lanzar estas flechitas No, mierda Más arriba quería Aprovechar estos poes No sé si se regeneran o no Mira, un cofrecito Que pensé que era Un bloquezoniano Pero bueno Me sirve Me sirve Mira, es que he dejado aquí Y un poe Y cositas Vamos a lanzar una grande Y se ve Vale Otro este de... Otra estatua Gorom Otra mina de estos Vamos Creo que ya está todo Ah no, falta este Lo protegemos bien Y ya está Vamos a recoger todo lo que podamos Ah, que queda uno A ver tiene que quedar un pesado, un arquero Esto me parece una salvajada ¿Qué queréis que os diga? Vale, no voy a recoger todo esto Y vamos a ir a... A la historia Vamos a seguir con la historia Que ya al final llevo... Es que eso de ahí, esas llamitas me están llamando mucho Estas llamitas de aquí me están llamando mucho Y como sea algo importante Y pueda luego teletransportarme a ello Sería la bomba ¿Hay como un megapoes o qué? ¡Oh enorme! Me suma veinte Si es que sabía yo que tenía que venir para acá ¡Santuario! Autorización verificada Le doy la bienvenida Soy el refinador Zoniano Vale Ah, es verdad Se refinaban y te daban cositas Es verdad ¿Y esto me puede ayudar a teletransportar? ¿Estos materiales se han refinado? Eh... ¿Qué es lo de refinar? Vale Esferas energéticas Esferas energéticas Es verdad, ya me acuerdo Vale Y artilugios, vale Cristales energéticos En estado sólido, por así decirlo Su principal Es como baterías ¿Estás dispuesto a... Vale Vale ¿Y como...? ¿Me las llevo todas? Trato hecho ¿No tienen suficientes...? Ah, tiene que ser por los grandes Me las llevo todas Nunca sé cuándo Las voy a necesitar Me las llevo todas No sé si luego podré Necesitarla Pero... ¿Y esto qué es? ¿Como...? ¿Otro? Buah, no me digas que me acabo de gastar todo en los bloques tornianos y ahí este me va a vender algo Sería la leche Entrega de algo A la gran mina abandonada ¿Eh? ¿Qué hace? Quisiera hacerte entrega de algo más No cumple los requisitos necesarios Te insisto A que visites Cuanto antes la gran mina abandonada Vale Es como que te estás redirigiendo... ¿A la historia? ¿Puede ser? En una buena dirección Pero... ¿Sabes qué te digo? Me voy a... Subir aquí Directamente Mira, encuentro un Poe Eh... ¿Aquí abajo puede haber Colog? Poe grande Me suma 5 Gran esfera tal No me voy a quejar Si hay bloques aquí de gratis Vale, vamos a subir esto de aquí Vale Debo ir hacia ahí Pero la cuestión es... ¿Por dónde voy? Vamos a ir por este lado Vamos a ir por este lado En algún momento Me voy a tener que caer Pero por qué Se me va para atrás Estoy lanzando los grandes Porque antes lancé uno Y no lo he cambiado Eso es un grandísimo error Pero bueno Sobreviviremos Lanzando grandes ¿Qué es eso de ahí? Es de estos de luz No es como para hacer... Templo del fuego Llegamos al templo del fuego ¿Y dónde está la puerta? ¿Esta? Estoy yendo por el lado más largo ¿Verdad? Vamos a marcar que he llegado hasta ahí ¿Llega? No llega nada No llega nada ¿No puede entrar por aquí? La voz que hemos oído Saldría de ahí Me ha llevado hasta ahí Por la cara ¿Y dónde estás tú? ¿Y dónde está el amigo? Era del templo del fuego Y se me ha ido El amigo se me ha ido Estupendo y maravilloso Y yo como quieres que... No puedo subir No puedo subir Está demasiado alto No puedo subir No puedo subir ¡Suscríbete al canal! ¡Me descojono! ¡Suscríbete al canal! ¡Me deshuevo! ¡Y necesito cuatro para esto! ¡Suscríbete al canal! Y eso... me lo traigo para aquí Me lo activo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿No? ¿Esto no te crees? ¡Uf! ¿Qué me da este cofrecito? ¡Un arco, va! Dame flechas Prefiero flechas En estos momentos de la vida necesito flechas Vale Momentos de la vida ¿Qué hacer y qué no hacer? Voy en la dirección correcta Si parece que voy en la dirección correcta ¿Esto qué significa? Significa que por aquí no puedo entrar sin quemarme ¿Es que se mueve si le doy? ¿Es que se mueve si le doy? No, ¿verdad? No Pero puedo hacer la de desmontar esto bajarlo o incluso intentar subir podemos intentar subir para tirarnos desde ahí volando emergemos vale ¡Vale! vale me pierdo sus materiales vale Vale, ya estoy al lado, ¿no? Esto parece como... Un santuario perfecto para teletransportarnos. No puedo. Oh my fucking god. Oh my fucking god, tengo que abrir esto para que entre el otro. Lo hago en la marsalada, ¿no? Cudo de soldado y espada de viajero. He venido por aquí. No me lo puedo creer. A ver. No, tío. Tengo aquí un... Un puentecillo. Eh. Ahí, acóplate. ¿Y con esto es suficiente? Supongo que no. No, no, no. No te caigas. Me cago en todo lo cagable. Mierda de mando. Uf. Vale, vamos a cogernos otro más. Venimos aquí. Acoplamos esto. Ahí. Ahora sí que subimos otra vez aquí. Vale. Voy por ahí. Es que que gano. No gano nada. Tengo que venir a esta parte de aquí. Vale. Puedo ir por la pared. ¿Qué? 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 Tengo que ir por la pared. Voy por cortar el vídeo y continuar en el siguiente. Pero bueno, me gustaría dejarlo hechito. Ahí está mi amigo Gorom. Voy con paciencia y saliva. Porque es que me cago en la mano. No me está suponiendo esto. Oye. ¿Por qué no recupero? ¿Tengo que matar bichitos para recuperar los corazones que me han quitado? O qué es esto? Que casi lo harío. Vale. Tengo que desbloquear esto. Necesito que el amigo rompa esto. Yo no sé por dónde tenía que venir. La verdad. Ya sé que es por aquí, amigo. ¿Qué será esa estructura gigante? ¿Y por qué habrá algo así bajo la montaña de la muerte? Zelda, otra vez. Claro. Ah, pero si es la princesa Zelda. Espera. ¿Queremos preguntarte algo? Qué pesado. Se la ha esfumao, amigo. Pero, ¿Zelda? Parece que más adelante hay algo. Si fuese un santuario, pero... Es un templo. Iba sin poder tocar esto, ¿no? Ah, mira, Link. Ah, Link, mira. Esta es la Zelda. Es la Zelda. No, un golem gigante de esta mierda, tío. Ah, no. O puede que sí. Bloquea eso. Está bloqueando eso. Vale, como se parece que viene batalla... Qué goro desastre. La princesa Zelda está encerrada ahí dentro. Tenemos que rescatarla cuanto antes. Pero, ¿cómo hacemos para entrar en la sala? Vale. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya divertido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.